Estamos aquí, el partido Movimiento de Regeneración Nacional en León empezó tarde su campaña política, debió enfrentar un registro negado por el Instituto Electoral de Guanajuato, posteriormente en un litigio ante el Tribunal Estatal Electoral lograron revertir esta decisión. El señor Arturo Reyes es el candidato de Morena a la Alcaldía de León. Empezó tarde la campaña, pero con muchas ganas Arturo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Sí, empezó un poquito tarde, no un poquito, un mes más. La mitad, te robaron la mitad de la campaña. Pero estábamos preparados a final de cuentas para que el tribunal nos diera un fallo favorable para nosotros. ¿Por qué trataron así a Morena? El PAN además les metió varias demandas, ¿no? Sí, impugnó varios municipios. Yo creo que aquí hay un poco de miedo porque Morena va subiendo en el gusto de la ciudadanía para votar en estas elecciones. Esto se debe a que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha hecho una campaña mediática. Está en los spots. De muchos años. ¿Recuerda a la gente López Obrador la presencia de las dos campañas anteriores? Sí, definitivamente. Y eso es algo que nos está respaldando mucho. Porque el proyecto de nación que tiene es un proyecto que ha sido probado en el Distrito Federal. Ha tenido unos resultados, un éxito muy positivo. Entonces, eso es algo que nos ha respaldado y que nos da un impulso para poder seguir y poder retomar la campaña adecuadamente. Hemos trabajado más, nos hemos dedicado, inclusive por el bajo presupuesto que tenemos, tenemos que hacer nuestra campaña de campo, de casa por casa, tratar de hacer estrategias que puedan ser efectivas y que creo que lo hemos estado logrando. Hemos subido un poquito la intención del voto. ¿Cómo te recibe la gente en León? León es un territorio complicado para la izquierda. Aquí las campañas del miedo contra López Obrador pegaron fuerte, sobre todo en 2006, que se quedaron muy cerca del triunfo. ¿Qué te dicen cuando llegas y les dices que eres de este partido político? Mucho, porque nos reciben muy bien, porque también los gobiernos anteriores han tenido o no han hecho algo bien, que es la atención de la gente que menos tiene. Entonces ahí la han descuidado, han descuidado porque se han dedicado a hacer obra pública que no tiene un impacto social en lo que la gente que menos tiene necesita, realmente necesita. Las obras viales son para los que tienen coche. Exactamente. El transporte público se deteriora cada vez más. Tú ves en Las Joyas una avenida que está pavimentada y la otra tiene un hoyo lleno de tierra, postes cada 100 metros. ¿Concentras tu campaña en las zonas pobres de las ciudades marginadas? Creo que sí, porque creo que ahí es donde nosotros debemos de incentivar el voto hacia nosotros, porque también nuestras propuestas de campaña van directamente a cubrir las necesidades de la gente que menos tiene, de la gente pobre, porque hay 600 mil ciudadanos en estado de pobreza moderada, 8 mil en pobreza extrema. ¿8 mil se hacen pocos? No, creo que esa es una cifra inclusive corroborada con la Universidad Iberoamericana en su investigación reciente que tiene. Entonces, a pesar de todo, 8 mil ciudadanos son muchísimos, a pesar de la... No, para una ciudad millón y medio de habitantes pensé que sería una cifra mayor. Pero tenemos 600 mil pobres aquí en todos los polígonos de pobreza que hay en los 8. Ahora estás poco presente en los medios de comunicación, no tienen tanto dinero para hacer campaña, ¿esto les afecta? La campaña casa por casa, puerta por puerta, pues puede redituar mucho en corto, pero no te ayuda a cubrir mucho territorio. Tenemos una estrategia buena que hemos estado. Sí, claro que los presupuestos nos limitan mucho, inclusive en artículos de propaganda, pero también no podemos, inclusive aunque tuviéramos dinero, no podemos lastimar a la gente que de por sí vienen las elecciones y con toda esa contaminación ambiental que hay de... Que ya se redujo mucho. Se redujo muchísimo, sin embargo, lastima, y lastima más que nada en el gasto excesivo del dinero. Entonces, tus propuestas las haces cara a cara, más bien. Definitivamente. ¿Cuál es esta estrategia que tienen? ¿Qué me dices? Este, bueno, estamos llevando a casa por casa mis propuestas, empresas. ¿Centralmente cuáles serían? ¿Qué le estás diciendo a los leoneses? ¿Cuál puede ser la aportación de la izquierda a esta ciudad? Bueno, que nosotros tenemos, en primero, tenemos que cubrir algo muy importante, que es la corrupción. Tenemos que disminuirla y la mejor manera es hacer una propuesta de tolerancia cero. Vamos a hacer una contraloría municipal ciudadana compuesta de leoneses y leonesas en una condición honorífica, que ellos puedan supervisar cómo se maneja el gasto público del municipio y que tengan una corresponsabilidad con el gobierno municipal para tomar mejores decisiones en el ejercicio de ese presupuesto. Contra la corrupción. Si no llegaran ustedes a la presidencia y tuvieran un miembro en el cabildo, ¿podría esto también ir adelante? Definitivamente. Esa es nuestra intención también. Necesitamos formar en León un comité municipal que realmente haga gestión social y que ayude a la gente de Descalzos Recursos a orientar hacia la resolución de sus problemas cotidianos. Necesitamos hacer eso. Nosotros apenas estamos empezando. Estamos con todo mi equipo, una planilla increíble, con una participación, pocos, pero con muy efectivos. Entonces, creo que vamos adelante, estamos contentos con lo que estamos haciendo. Creo que vamos a hacer todavía un buen papel y mañana nos vemos en el debate. Ahora sigas a estar ahí porque no te viste en el debate de Coparmex. Claro. Ahora vamos a estar ahí, puntuales y muy participativos. ¿Tu estrategia, criticar a los otros candidatos? No, 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 de ninguna manera. ¿Las políticas que han seguido PRI y PAN en León, que han gobernado en los últimos años, tampoco? No. Yo soy una persona propositiva. Si hay algo en los otros gobiernos que hay que perseguir, pues creo que hay instancias legales que tengan que denunciar y si hay algo que hay que castigar, pues que los castigue. Yo soy propositivo, busco la manera de que la sociedad encuentre un equilibrio en todos los flagelos que nos están azotando esta ciudad, que es la inseguridad, el empleo, la pobreza. ¿Qué propondrías en esos dos temas en particular? ¿Economía que beneficia a las personas y en temas de seguridad? Sí, son propuestas muy viables, claras. Nosotros estamos proponiendo en la economía de que el municipio pueda tener convenios con establecimientos comerciales de aquí de León, que están registrados como cuatro mil trescientos aproximadamente y que el municipio haga una bolsa de trabajo propia donde tenga un convenio con estos establecimientos para que envíen las vacantes de empleo y que puedan tener estos ciudadanos, puedan tener un empleo seguro, con seguridad social y con un ingreso adecuado. Pero lo malo es que no se producen muchas vacantes, hay un gran ejército de desempleados a traer nuevas empresas, como plantean otros candidatos. Hay once mil. Nosotros tenemos que ser prácticos y eficaces. Por ahorita, esas son las propuestas que nosotros tenemos, pero deben de salir en el lapso del gobierno, buscar otros criterios, otras alternativas para, bien planeadas, de poder... El tema de la seguridad, que yo creo que te brinca mucho cuando platicas con la gente, ¿no? Sí, claro. Yo creo que... Yo creo que todos los candidatos nos dicen lo mismo, ¿no? Yo creo que todos los candidatos es lo mismo, ¿no? Sí, mira, nosotros creemos que la inseguridad pues tiene un germen ahí en la pobreza. Y creo que nosotros debemos de atacarla buscando la educación desde la niñez. Entonces, una educación que sea gratuita del municipio, tenemos que promoverla con todas las instancias de la sociedad, inclusive con la iglesia, con las sociedades que no son para municipales... Yo creo que el sistema educativo está en manos del Estado. ¿De dónde? El sistema educativo está en manos del Estado en este momento, pero ¿ustedes participarían ahí? Claro, tenemos que tener una coparticipación con el estatal y federal en buscar el incentivar la educación a todos los niveles de la sociedad. Hay que buscar a los padres de familia para que a sus niños les den valores de ética y moral que son importantísimos. Creo que ahí está la clave de detonar. Esto es algo titánico, pero creo que se puede llevar cuando hay una coparticipación del gobierno y de la sociedad. Aparte, tenemos que buscar también cosas muy clares y específicas. Necesitamos profesionalizar a nuestra policía. Necesitamos darle mejores incentivos en sueldos, en una vivienda digna, porque ellos son los servidores que yo creo que ganan menos, pero que arriesgan su vida por nosotros. Tenemos que darles capacitaciones intensivas y claras en una escuela superior, no una academia de tres meses ni nada. Tenemos que hacer de nuestros policías gente honorable, transparente, honrada, que ya no esté necesitando moches para cubrir su... Formaría parte también de tu primer punto, que es la lucha contra la corrupción, también en la policía. Claro, claro. Pero, bueno, tenemos que... Esto es algo que se va extendiendo a todos. Tenemos que buscar funcionarios también honorables, honrados y capaces, capaces que nos den la tranquilidad a toda la sociedad para tener un buen gobierno. Bueno, Morena participa por primera vez en las elecciones, los vimos todavía organizándose en los meses anteriores, poco activos en el debate municipal. Después de esto, veremos una Morena más activa, evidentemente de cómo les vaya en las elecciones, en la vida pública del municipio. Claro, en eso estamos. Yo, como les decía, nosotros estamos empezando porque estamos con la convicción clara de poder aportar un grano de arena para esta transformación que se debe de dar en todo México. Porque ya no podemos, la sociedad ya no aguanta. Está muy decepcionada, inclusive de todos los partidos, porque, y más los que han tenido gobiernos anteriores, de que no han hecho las cosas, en algunas cosas no lo han hecho bien. Muy bien. Arturo, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias. Va a ser interesante verte mañana en el debate y complementar ahí ya a la planilla completa de candidatos. Son ocho en total. Son, somos ocho. Y todos son gentes valiosas, valiosas para la ciudad, con una intención. Bueno, yo creo que no todos se avientan, tienen la valentía de poder estar en esta cruzada. Ya no viene Andrés Manuel López Obrador en lo que queda de la campaña. Creo que ya no viene. Creo que tiene unas agendas en elecciones de gubernatura. Muy bien. Bueno, platicamos y usted lo escuchó ya con Arturo Reyes. Él es el candidato de Morena a la Alcaldía de León. Empezó su campaña un mes después que los demás, pero está aquí tratando de alcanzarlos y que ustedes conozcan lo que está proponiendo. Yo le agradezco mucho su visita. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Continuamos aquí.